Su sobrina me fue comiendo Diablo, pues todas las aguas Vas a agregar, reviva, dijo la teta Pero gran reviva porque usted ya le había hartado Y hasta le seguía comiendo Y hasta que se la quitaron Pero no le había quitado el gran montón Ah, sí, este va a agregar, ahorita me llega Es que no eran las quejas de lo que yo me voy a comer, Milena Ah, gran vivo, déjame A ver No, nada, ya su conveniencia Ahora ella agarra el curso Regan viva Así Regan el curso, yo le voy a enseñar Cuando hagan un traje Escuchen bien el trato que van a hacer Y agarra el curso en los riñones Hasta el nuevo fin ¿Quieres repitecho y hay más? ¿Y quieres repitecho y hay más? Fíjense que el ha sido como Pero esto no se puede enredar porque como se come rápido Esto es como una degustación Dijo el carudo Sí, está bien disfrútenlo Sí, me duele la garganta Me gusta la cerámica, se me da bien bonita aquí en el teléfono Bien chiva, se me da ¿Va que sí? Karui empezando el video y vas Sí A mí me gusta como habla Magnor, así como habla bien despacito él ¿Cómo? ¿En el trato? ¿En el trato? ¿Cómo habla? ¿No comienzo la patria o la Magnor? ¿Cómo habla? ¿Magnor? Magnor, Sandoval Ah, yo le dije que era hermano de la Cinde Yo también quería que era hermano de la Cinde No puedo yo de Sandoval porque se me van a equivocar por Magnitos Mirar a la Femi como se le hicieron A mí me gustan más aguaditas que así dura A mí me gustan más así aguaditas Miren, se fijaron de algo Que yo empecé de último y me dejé a tema primero Yo vengo a comerme No, no Bueno, eso usted dice No, de que siempre que yo propongo algo me termina tocando Yo te dije Yo te dije Vas a perder vos Como que me gustara el masoquismo, el hecho de perder Como que me gustara, le gusta No, y es que Tal vez no es todo Pero ese cadu en piedra, papel o tijera siempre pierde Tengo mala suerte Si vaya, hagamos la piedra, papel o tijera Si usted gana Usted come el trato de volaje Si no, yo me la como No, ahorita te amo Piedra, papel o tijera y el que gane Se las come No, no, no No, porque tiene que comer el cifote El que pierda va a grabar ahorita va a terminar este video Entonces No, así no Así no De que me las como Te revió me quieres asignado Como sabes que pierdo No, yo voy a poner los derechos de todos No, yo voy a poner los derechos de todos No, si defiendes el jefe No, está desgraciada No, es que es justo No, usted ya comió No, pero es que no hay No, aquel día Porque bien decía que era una gran reviva El día que yo agarré Y todos habían comido Ya y solo porque ya agarré Es que hay de cosa a la cosa Hay de cosa a la cosa ¿Por qué conmigo la agarras? No, mamita No, mamita Yo estaba grabando No, aquí somos justos Pero si se moleste, ¿quién se moleste? Sí, ajá Vaya Hay de cosas a cosas Este es lo que creo que dice Tiene razón ¿Cuándo dice usted, Milena? Fue cuando lo de los jocotes que no Sí Ajá, desde la película más todavía va a chepe a usted Ajá, vaya Yo siento que la Cindy sí fue la que Ajá Pero esta fue más injusta, por así decirlo Pero usted no ha sido injusta Pero se molestaron porque yo empecé a agarrar como O sea, porque yo agarré así con la toma Y literalmente yo lo que hice fue comer Ustedes no ocupaban la toma Y yo no estaba Andaba, no andaba ni sucias las manos ese día Y ese día ustedes pudieron decir Lo que usted hizo fue como lo que hizo ahorita Que agarró y los agarró todo eso Lo puso a jugarlo Imagínese usted ese día decía Ay, que asco Que las manos bien sucias Y que no sé qué Y que no sé cuándo Se recuerda que así lo dijo Correcto Yo fui Y hasta la agüita se hartó Él bien rica la sintió Por eso Por eso Pero ese es el problema De todo Es el problema Por eso digo No hay que ser sucio A la hora de hacer algo así Porque todos nos vamos a comer eso Que termine el video No mamá Ayúdeme entonces Ah no, gran reviva No, ya no Ya dejo que era Y lo defiende Siempre Siempre Yo siento que digamos Vaya Este Chepe Y siempre hay alguien Que le gusta Tomarse el juguito Ese que es hora Y siempre se lo toman O sea No, a veces A veces la ericelga O a veces la guay Y también le gusta A tanto A mí por eso O sea Yo soy de respecto No sé Raro Yo le voy a poner un ejemplo A la Milena Vaya No, por ejemplo Espérame 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 La comida Digamos Usted está almorzando Llego yo Por ejemplo Es un plato de comida Que tiene Y le agarro Le juego su comida Se va a sentir bien Va que no Porque están jugando Tu comida Que te vas a comer Va que no No, 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 no la jugué Es lo que dije Ese día Mangoneada Lo que sea Y si vengo Y soplo la bolsa Ah, no Yo no te lo agarro Para mí eso es horrible Yo he visto En cara sucia Cuando están vendiendo Fruta pelada Vienen y le hace Ahora me entienden ¿Verdad? A mí eso sí no me gusta Es que te cosas las cosas Y creo que vos te has fijado A veces que estamos haciendo algo Y yo digo O sea Si lo van a hacer Mejor lo hago yo Mejor les ayudo O sea Porque la vez pasada Yo vi a alguien Que lo soplaba Y no No lo soplen Porque o sea Es feo Para otra gente Imagínate Tu gripe Que te anda Comenzando Ahí Vaya O sea ¿Cómo se No Usted Quería Mariano O sea Por cualquier cosa O de que uno ande bien Chocando las manos Y eso Yo para eso sí no Ajá Yo porque Vaya Igual aquel día que compré Los Ay no sé Porque se me olvida El nombre De esos Nance Yo no Venía con ganas De comernos Pero hasta que llegué a la casa Y los lavé Y los metí así En bolsitas Así Ya Ya que estaban limpios Yo por eso Yo gracias a Dios De diarrea Yo no ando padeciendo Ajá Y eso es lo que yo evito Y pueden decir Ay que delicado Pero porque yo mejor evito Ajá O sea Porque a mí no me gusta O dejar cualquier cosa Si a mí no me gusta Porque yo a la moca A la cuca Todo eso Si la misma Vicky me dio risa El audio que mandó Ajá Sí ajá Agargan las bolsas Mejigas con agua La ventrada de silla Pero maten Ajá Ajá Que literal Ya que blasfeme Contra su país Yo siento que eso ya no Yo ya aclaré Mira Milena Es bien raro Porque a mí no me gusta Guatemala Yo soy de Guatemala Pero a mí no me gusta Y yo siento que no hago Pero vos sos Pero vos vivís aquí Aquí es el Salvador Desde muy pequeña O sea Desde pequeños Pero eso no has ido aquí Porque no lo puede Y yo se lo voy a No ver en Estados Unidos Ajá Y no necesariamente En Estados Unidos Vaya lo que la gente decía Decía Aquí en Estados Unidos No te va a mantener el padrino Supieran que yo Si yo no estoy en el canal No como Porque el padrino No es que va a estar Todos los viernes Mira aquí te van Cien dólares Cien dólares O sea Son ideas que la gente se hace La gente se equivoca Porque yo me acuerdo Antes que Chepe Una vez nos agarramos Y creo que No subieron los videos O no estábamos grabando ¿Se acuerda Allá en la posta de la llante? ¿Por qué? Ya no subieron No me acuerdo Pero se me dijo Que es lo que hacía yo Para llamar a la gente Algo así fue Vine yo Y o sea Bien chistosa Yo le dije Me empecé a mencionar Nombre Por eso creo que No estábamos grabando No, no Lo dejaron de grabar Dejaron de grabar Porque estuvo bien fuerte Lo que estábamos discutiendo O sea Empecé yo a mencionarles A un montón de gente Que me ayudaba O que está en comunicación conmigo No estábamos discutiendo Estábamos difícilmente hablando No, no, no No, no Pero después Después no sé Terminaron peleando Yo le falté el respeto a usted Y usted mejor se quedó callado No, no, no No, no O sea Y a veces siento yo Que lo que pasa Fuera de cámara O sea Se queda fuera de cámara Ajá O sea Y a veces Esos hacemos nosotros Que si decimos un mal comentario Afuera de cámara Lo llegamos a sacar al video Y por eso es que se hace un solo discorso Y es donde los suscriptores Se equivocan Eso 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 Yo Mejor Mejor Me puse a cantar Porque yo dije Yo Si yo digo algo yo voy a hacer sentir mal o sea una cosa es donde usted a su mamá y como su mamá yo por ejemplo yo tengo una relación bien diferente a como su mamá tiene con la mamá usted tiene una conexión con su mamá bien diferente a como tenemos por ejemplo yo a veces he dicho que ese día yo te dije a vos que a mí la gente yo siento que alguien que tenga se la tiene que picar yo no lo hice pero mucha gente estaba diciendo ya la Milena hasta que Gerson se vaya va a estar a gusto vos mismo lo dijiste no sé si fue en un video o fuera de video no me recuerdo cuando vos dijiste cuando me den a cuadro y me voy a ir vale o sea y si imagínate te la dan y vos te salís para decir la gente que por culpa te saliste y literalmente vos eso ya lo habías dicho mucho más antes no si cuando más te den a cuadro yo me voy a ir ajá o sea pero o sea si él se fuera así que él hiciera eso que él se fuera nomás le den a cuadro y él dice mejor ajá porque eso es en video lo dije yo o sea lo dije bromeando hasta que lo sacó y que no que que porque la gente se está diciendo que hasta que yo no lo saque va a estar a gusto o sea literal yo no he venido a querer este querer sacar a nadie porque no soy yo la dueña del canal literal quien tiene que decidir quién está y quién está en el canal es la Wendy y la Claudia porque es una dueña pero yo me cuide mucho de su conversión es la Wendy y de o sea la verdad no es lo que dijo Chepe la vez pasada o sea yo creo que todos debemos ser como más prudentes y tal vez que está fuera de lugar decir eso aquí va pero ajá porque es como bien van a disculpar la palabra como bien como dijo que haya suscriptores estúpido o sea que fuera de cámara nos llevamos súper bien y en los videos damos la mala impresión que vivimos empleitados toda la vida entonces no yo no te digo de que yo vivo porque yo yo lo único que me sentí mal es cuando es como que vos este como te quisiera decir es como que a Gerson le diga este la Sandra y diga uy que no sé qué que no sé cuándo y que aquí que allá como que lo ve menos a uno menos que la otra menos que la hermana o menos que porque nadie ni menos que nadie porque ese día vos te dijeron la Raquelita uy que no sé qué que no sé cuándo yo te dije por ejemplo que yo entré y te dije a mí es por eso pero vaya cuando cuando ella me dice la ECA a saber ahí yo es lo único que digo no pero eso nosotros lo tomamos por la yo siento yo siento la niña Carmen que ella lo dice al revés ella dice ofenda pero no compare dice ella yo siento que eso es como que lo sentís vos como desagradable como despectivo como que como que no sé como que esa persona fuera la peor escoria de que porque la están comparando con alguien que vos la consideras perfecta pero fíjese que incluso entonces yo por esa parte yo me sentí mal y dije por eso yo a mí me gusta que alguien que se la pique pero que tenga por esa parte porque yo ese día yo vi y dije como que perdóname yo sé que esta hermana y vos la querés pero sí como que fuera perfecta y yo fuera como la peor escoria y vos dijiste que no sé que no sé cuando me sentí mal no me digas no digas porque yo siento que es una pero yo literalmente ya algo ya demasiado pero yo me sentí me sentí mal ajá porque me dijo ajá pero que me digan yo no me voy de trabajar hace tanto pero yo siento que lo hacen como como hacer pero eso con aquello o algo así por eso esta forma de bromear y usted no me va a veces uno con una broma hace sentir más a otra a eso es lo que yo tengo por eso yo cuando alguien me dice la ECA a saber pero incluso yo bromeo bastante con los de Hicelda y cuando las viste le dicen en la gente y ella siempre dice uy compadre pero no o sea yo no me siento mal porque así bromean yo digo ve si uno se va adaptando a lo que le va yo rato le estoy viendo a la Milena la camisa que es un diablo con un cuchillo y no por eso les dije que si no llega ajá que si llega la Milena va a ser la que va a llegar a bailar al patio a la noche si no ponen la bola de eso ay no así que así están las cosas y verdad solo queda ser un poquito más maduros todos en ese aspecto y nos vemos en un próximo video esperamos a todos los que se sienten mal y despleitos que hay de todo para todos como que no es que sean preferidos sino que como que le toman un cariño a la persona entonces hay personas que dicen ay no con él no con esto y con la otra no no es porque uno como dice Gerson tras de cámara uno se ve que el día Gerson allá San Salvador si por poquito le faltó irme a dejar a la casa y bajarme y llevarme chiñada para el cuarto o sea es que todo eso se tiene que poner a pensar uno antes de hacer entonces este pero yo siento que aquí no pues solo yo ni solo él o sea es que vos siempre estás como a la defensiva me le dices o sea yo voy a defender mis pellejos decís vos no es que yo siempre te pones en un plan y no sos así o sea es que a eso es lo que vamos cuando andamos cuando nos andamos grabando o sea lo llevamos todo bien pero vos estás siempre como a la defensiva en los videos y no entiendo por qué o sea como te dijo aquel día lamentada o sea vos no sos de las personas que también andas dentro de las camas o sea algo te pasa no pero bueno nos vemos y arreglamos eso de fuera de cámara verdad y se quedan con incógnitas los suscriptores así que gracias por habernos visto enviado no hombre y aquí murió nos vemos cuídense gracias por vernos bendiciones